Buenas tardes a todos. En nombre del Consejo de Administración de la Fundación Arte Bá, agradecemos la presencia de todos ustedes. Hoy es el último día de Art Conversation en Arte Bá. Estamos muy contentos por el desarrollo de estas conversaciones. Nuestra última charla estará en Claudia Fontes, artista que representa la obra, la gran obra, el gran envío de Argentina a la muestra de la Bienal de Venecia. Y Manuel Cuaranta, licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, de Rosario, que la entrevistará. Destaco la presencia de Mauricio Wernrott, director nacional de Asuntos Culturales de Cancillería, cuyo rol ha sido muy importante en este envío. Muchas gracias y que disfruten de la charla. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La idea de hoy es mostrarles un poquito, contarles el proceso de construcción de la obra, construcción material y construcción conceptual. Es decir, mostrarles un poquito cómo funciona mi cabeza y cómo funcionó el proyecto desde adentro. Y luego Manuel va a funcionar acá de lector, porque Manuel vino a Venecia, o sea, que vio la obra allá, pero no estuvo involucrado en el proceso. Entonces, va a dar su mirada sobre eso. Y después vamos a abrir para que construyamos entre todos una conversación. O sea, que por favor no me pregunten cuál es el problema del caballo. La idea es que entre todos, en algún momento, se vayan encontrando respuestas. Bueno, creo que ustedes saben que yo a fines de mayo recibí una carta, junto con otros ocho artistas, recibimos una carta invitándonos a presentar un proyecto para la Bienal de Venecia de este año. Habíamos sido nominados por un grupo de, creo que eran nueve curadores, que habían participado en las bienales anteriores en Venecia. Es la primera vez que se selecciona a un artista para ir a Venecia por concurso, si bien no es un concurso abierto, porque fue por nominación, pero es un paso bastante grande hacia adelante con respecto a cómo se seleccionaban antes a los artistas. Cuando recibí esa carta, lo primero que hice fue comenzar a trabajar con el espacio e investigar la historia del espacio, su materialidad. Y una de las primeras decisiones que tomé es que no me iba a esconder, que iba a usar el espacio como un objeto encontrado y que no lo iba a oscurecer ni iba a pretender que era un cubo blanco. El espacio de la Bienal se llama Sala de Armi, porque es la sala donde pertenece a un complejo más grande, que es el Arsenale. El Arsenale era un complejo industrial que comenzó en el siglo XII para la construcción de barcos. Y en la Sala de Armas, que es donde está alojado el pabellón argentino, se construían balas de cañón y cañones que se ponían en los barcos. Perdón, vamos para allá. Es bastante complicado ese espacio, sobre todo porque el plano que nos dieron tampoco era fiel a cómo es el espacio, pero es un espacio que tiene dos hileras de columnas de punta a punta, mide 47 metros, pero como ven no es una perspectiva limpia. Es decir, hay allá atrás, hay una construcción que es como un cajón, que es contemporánea, que la han hecho para que los visitantes puedan acceder al pabellón de arriba que está Perú y Sudáfrica. Entonces, desde el punto de vista de organización espacial es bastante complejo porque las columnas forman cuadrados de 4 por 4, se forman dos pasillos, pero los dos pasillos tampoco tienen una perspectiva limpia. La parte de atrás es más angosta y tienen puertas de los dos lados, como ven la iluminación natural del lugar es alucinante. Y una de las primeras cosas que decidí es no tocar esas ventanas, que los materiales hablaran, hacerlos hablar. Esta es una de las entradas internas al pabellón, que es desde el pabellón vecino, que es donde está Vaticano generalmente. Y estos son los materiales del siglo XII. Una cosa que tampoco nos habían dicho, pero que uno se entera enseguida cuando empieza a trabajar en el pabellón, es que no se puede poner ni un alfiler. Es decir, todo lo que funcione ahí adentro, aparte de una complejidad técnica, tiene que ser autoportante y no se puede dañar el edificio. Con lo cual, la primera tarea... Vamos a quedarnos acá un poco. La primera tarea que sucede cuando uno empieza a trabajar con ese espacio es que tiene que enviar... Trabajar con un ingeniero al cual hay que enviarle los planes que uno tiene para que él construya unos planos que los tiene que aprobar la bienal. Y eso también condiciona todo el proceso creativo, porque uno ya de entrada se está comprometiendo a dónde va a ir exactamente cada una de las cosas que tiene que montar ahí. Eso es una complejidad que no necesariamente se da en otros proyectos. Como les decía, lo primero que hice fue tratar de apoderarme de ese espacio vacío y leer las distintas capas de historia que tiene ese espacio, no solo por el uso que tuvo, sino por el hecho de que como escultora yo me conecto más que nada y principalmente con los volúmenes y materiales. Y lo primero que uno ve ahí que la tecnología usada en el siglo XIII en la construcción de ladrillos, vigas de madera y hierro, sí o sí tenía que ser hecha a fuerza de caballo. Entonces la imagen del caballo apareció muy rápidamente simplemente de ver el espacio vacío como la presencia invisible o la gran ausencia que había que hacer visible. Luego la otra historia que a mí me importaba la especificidad de la situación en la que yo estaba como artista tenía que ver con ser la artista que iba a representar entre comillas Argentina en la Vinal de Venecia y esto es una cosa que te pasa una sola vez en la vida porque a Venecia te pueden invitar a la muestra principal varias veces pero representando el país es una sola vez. Con lo cual yo no quería desperdiciar la oportunidad y mostrar simplemente alguna obra, algún proyecto que yo tuviera por ahí sino algo que respondiera a esa especificidad. Entonces hice una averiguación sobre cuál era la historia de los envíos nacionales en cultura al exterior y de qué manera esos envíos contribuyeron a la formación de una idea de nación de un relato de nación. La primera oportunidad en que eso sucede es con la vuelta del malón cuando le piden a De la Valle che pensate algo tenemos que está la exposición internacional de Chicago en la cual se conmemoraban los 400 años de la llegada de Colón a América y entonces De la Valle decide que que hace esto que es como una mostrar el pasado argentino de cómo Argentina como país progresista liberal había triunfado sobre la barbarie con la que se había encontrado en este territorio y era un país confiable en el cual se podía invertir. Por supuesto para mí esto es una conmemoración de un genocidio ¿no? Entonces lo que yo hice tomé como referencia pero es una de las tantas referencias es solo una cita realmente de esta pintura me divirtió quedarme con los dos a ver hay más pero por lo menos los dos personajes secundarios principales que están en una situación pasiva y activarlos en el pabellón entonces me quedé con el caballo que está en el centro de la composición que es el caballo blanco y la cautiva que está en una posición pasiva y quién sabe qué le está pasando ahí y eliminé el resto pero sí me quedé con la idea del malón de esa de la velocidad de ese movimiento y de la cuestión de la violencia y de la violencia como fundacional en una idea de nación considerando porque yo por lo menos considero que cualquier idea de nación es violenta porque cualquier nación son muchas naciones en una yo creo que cualquiera de nosotros conocemos distintas personas a las cuales si les preguntamos qué es Argentina nos van a vender distintas historias entonces esa manía de los estados modernos de constituirse como naciones hegemónicas a mí me interesa como objeto de estudio porque en esa hegemonía me interesa ver qué es lo que quedó afuera y lo que quedó afuera en este caso claramente es lo animal no humano y lo que está asociado con él que es la mujer bueno con todo eso me fui a casa yo vivo ahí no es que vivo ahí como un caballo pero camino todo el tiempo por ahí yo vivo en el sur de Inglaterra hace 15 años por cuestiones románticas y yo trabajo en mi trabajo es muy importante siempre parto de mi ecosistema y de mi ecosistema afectivo más allá yo sé que la idea que una artista argentina representando a Argentina pero que vive en Inglaterra que el conflicto de Malvinas y no sé cuántas cosas más y me quieren tirar es como polémica pero simplemente yo terminé viviendo en esa parte del mundo y conectándome con esa parte del mundo con todo lo que aprendí en esta parte del mundo entonces empecé a reunir mis propios recursos allí me empecé a ser amiga de Welch que es en realidad a Welch yo lo conozco hace bastante es el caballo lo conozco mucho porque es el caballo que cuida una amiga y gracias a este caballo entrenó a mi perro para no correr que no corra atrás de los caballos la cuestión es que empecé a visitarlo más seguido a Welch lo empezamos a medir esta es Caroline que es la la que cuida a Welch y así empezaron este es mi hijo arriba de la mesa de la cocina empezaron a aparecer todos los personajes con los cuales yo empecé a construir una escena que me parecía yo siempre digo porque he leído por ahí también que bueno cuento todo esto pero al final en la escena final se ven otras cosas por suerte que no vean esto como una cantidad de conceptos que hay que amontonar al final a fuerza de machete en la escultura final sino que trabajo más bien como creo yo como trabajo un escritor es decir investigo construyo unas coordenadas un mundo del cual empiezan a salir personajes en qué posición empiezan a salir y por qué para mí es un misterio igual que para ustedes así que no me piden que lo justifique porque aparte me parece que es ridículo pero apareció este este personaje de un joven pensando pondrando yo trabajo no dibujo trabajo muy rápidamente en plastilina o en en arcilla en tamaños muy pequeños y esto también fue un problema porque cuando me llamaron para presentar un proyecto yo hace tres años que estoy trabajando y también como un posicionamiento político con esculturas de tamaño de mi mano entonces cuando fui a ver el pabellón que mide 10 metros de alto por 5 de ancho por no 5 de alto por 10 de ancho por 47 de largo se me complicaba la cosa pero lo que sí tengo es una experiencia muy grande de jugar poéticamente con la escala entonces empecé a trabajar como trabajo siempre en esa perdón en esa escala la figura del caballo casi desde el principio fue un caballo corcoveando que se iba a sacar de encima el edificio o sea sin jinete porque el jinete es el edificio esto lo puse porque me parece que es importante que sepan que ese es mi taller y me iré 3x4 y quiero que siga siendo así y armé esta escena en la cual están estos tres personajes pero también hay una amenaza que son estas 400 rocas que vuelan hacia el caballo y que mi idea era que la sombra de las rocas proyectadas sobre la pared iban a formar o forman una silueta del caballo explotado y me interesaba esto que no funciona en inglés pero sí en castellano el doble sentido de la palabra explotado de explosión y explotación así que me fui a buscar rocas y bueno yo soy bastante obsesiva así que no encontré cualquier roca me venía bien y encontré una roca muy particular que se llama tufa que es una roca que está constituida por partes culturales y naturales es decir son escombros que perdón que los diferentes bichos parásitos transitan esos escombros y terminan arviriendo canales donde se depositan otras criaturas y terminan siendo rocas entonces esas fueron las rocas sobre las cuales se hicieron moldes para para esto para la explosión les voy a mostrar un poquito de la cocina para una cosa así que hay que cubrir 500 metros cuadrados ocupar con obra que hay que hacer en tres meses o cuatro los que permitan los plazos que tiene el gobierno para pagar para desenfundar los fondos hizo que yo trabajara con un equipo de gente a la que estoy absolutamente agradecida que se llama London Mallmakers que es un grupo de artistas jóvenes en Inglaterra para que se queden tranquilos esto yo averigüe en Inglaterra en Italia y en Argentina para hacer la obra en distintos lugares y la opción inglesa fue siempre la más barata y aparte era la más conveniente porque yo podía meter mano yo estaba ahí entonces la manera en que se hicieron los dos figuras femeninas perdón las dos figuras humanas fueron fue escaneando personas el joven es Stanislav y la mujer es Caroline la cuidadora de Welch y esto se hizo en el taller que tiene esta gente en el campo el caballo se hizo ese caballo más pequeño que vieron en el taller es el caballo original que lo modele de un tamaño así y luego se escaneó en 3D y se impresión se fresa sería la palabra es una fresadora se fresa con una máquina que se llama CNC que hace eso al tamaño que uno le pida ese es el cuerpo del caballo que se hizo en 5 secciones y luego el caballo se esas 5 secciones se empezaron a poner juntas el trabajo de ingeniería que hay adentro es alucinante y está hecho por Arthur Stewart que es uno de los directores del London Mall Maker que bueno es un nuevo amigo pero mantengan eso después yo les voy a contar por qué esto es tan importante el caballo como ven tiene la nariz rota y eso es porque ahí está el punto de conexión con la mujer y también esto voy acumulando información para que después se entiendan todo junto yo vi el caballo así por por mucho tiempo o sea no lo vi hasta que no llegó a Venecer o sea no había distancia para verlo un buen día que conectamos a la mujer con el caballo y supimos que funcionaba es decir se le sacaron los agarres que el caballo tenía para no caerse y nos dimos cuenta que si finalmente los cálculos estaban bien hechos y este arco que forman el caballo con la mujer es autoportante la chica ella tiene las piernas bastante pesadas porque la idea es que por eso digo que es importante también tanto estructuralmente como conceptualmente el peso del caballo cae en ella a través de la mano y a los pies ok y llegó a Venecia y acá les cuento una anécdota que ahora es divertida pero que fue trágica que es cuando llegó a Venecia a pesar de que habíamos tomado todas las precauciones para que la obra estuviera lo más nivelada y fuera lo más simétrica posible Venecia está chueca y entonces el piso estaba hundido y la chica no llegaba al piso así que por suerte Caroline tiene unos buenos gemelos y se le cortó las piernas al mejor estilo Maradona y se estiraron las piernas en el lugar y si ustedes ni lo saben ni se enteran pero se los cuento porque estoy muy contenta de cómo quedó repito esta imagen pero con la obra porque yo me imaginé yo pensé muy bien cómo se iba a ver la obra desde las cuatro entradas posibles y fue toda una especulación de cálculos hasta que llegamos lo pusimos y se veía tal cual yo quería que se viera esta es otra de las entradas para mí es la entrada principal que se entra por la parte de atrás del caballo es una obra muy difícil de fotografiar porque el caballo tiene una deformidad por el escorzo que tiene y parece más cabezón de lo que es en la foto y acá está toda la obra montada detalles sobre el contenido nos vamos a meter todos después pero por ahora quería llegar digamos a lo visual para mí era importante que el joven este estuviera que tiene una roca en la mano estuviera emplazado en frente de la pared que funciona como como pantalla donde se forma la silueta es decir que si uno se para en su punto de vista solo ahí se ve la silueta del caballo se entiende va está ahí perdón que bueno yo digo que es la silueta del caballo porque lo vengo diciendo desde el principio mucha gente vio a Venecia vista aérea de Venecia otra gente vio el mapa del mundo y a mí me parecen válidas no me parecen muy bien todas esas lecturas y llegamos al catálogo que se los voy a deber porque llega el martes a Argentina corrimos como locos y acá tengo que agradecer a alguien que está ahí sentado que no me sé cómo llamarlo porque tiene dos nombres pero que trabajamos súper intensamente en el concepto del catálogo y él en el diseño con su equipo que es maravilloso les voy a mostrar un poquito como unas provocaciones la etapa del catálogo nos dio mucho trabajo pero siempre para mí la mano apoyada sobre el caballo es como el nudo de la instalación el nudo del sentido que amarra todo lo que está sucediendo allí es una mano que está agrandada que tiene la chica tiene una mano normal y la otra sufre de gigantismo el libro contiene así a ver aparte del catálogo se hizo un desplegable que está ahora en el pabellón la gente se lo está llevando en el cual ofrecemos referencias o citas otra vez de contexto para que se entienda un poco la génesis del trabajo no es necesariamente que yo quiero que la gente vea pero si obviamente hacer un caballo en la historia del arte tiene un sentido que de alguna manera uno le está contestando a la historia del arte ecuestre y con eso le está contestando a la historia de la colonización y de la conquista a donde cada vez que se conquistaba un territorio se ponía una escultura del caballo de un héroe montado a caballo entonces ahí hicimos un juego entre el caballo de Coleoni que es el fundador de la república de Venecia y el caballo de San Martín yo no sé si está Graciela acá sí hola que es una foto que hizo Graciela que me encantó porque me mandó esa foto yo lo que hago o sea en general cuando trabajo pero específicamente en este proyecto se fue creando como un flujo creativo donde si bien yo tengo una visión porque tenía que contestar a la visión que yo había ofrecido al jurado la gente se va sumando y yo voy sumando a la gente entonces Graciela me manda un correo súper frustrada porque yo la había mandado a hacer con otro propósito una foto de esta escultura que es la primera escultura ecuestre argentina está en la plaza San Martín en frente de Cancillería señalando la oficina del señor Weinrod cuando en realidad creo que está señalando los Andes también no, no, fíjate vas a pero es interesante porque también contribuyó esta escultura a la idea de nación en el sentido que se le encargó un escultor francés que hiciera esto y creo que es la escultura más copiada en la historia del arte argentino creo que hay como 40 copias en distintos pueblos del país todas señalándose a los Andes y yo quería una foto de esa escultura por eso y Graciela llegó y me pareció muy gracioso lo que le pasó que la obra estaba colonizada por estos pájaros que bueno con Graciela tenemos una historia de colaboraciones que ella hace fotos de la escultura de Pablo Míguez en el Parque de la Demoria que también está colonizada por los pájaros así que es una quizás una cuestión interna pero y mucho no se ve pero también hay una bolsa de basura a los pies del caballo y a pesar de que yo espero que nadie se ofenda porque a mí yo me quedo con esta idea de nación y no con la pulcra y turística esta es otra idea de nación del 20 de mayo del 2001 que también tuve en cuenta cuando apareció tan fuerte la imagen de las rocas es una foto de Ali Gurafi este episodio es un episodio histórico que se tomó como caso de estudio internacionalmente especialmente en el mundo académico como el colapso del capitalismo el sinceramiento en tanto que el capitalismo como sistema no funciona y a mí me interesaba esa referencia porque me parece que el problema del caballo también tiene que ver con eso caballo y yo ya me repasé bueno 26 ahí termino caballo y humanos o sea la raza la especie equina y la especie humana me parece que el destino de esas dos especies han quedado galvanizados desde el momento que le pusimos cerraduras al caballo los caballos si vivieran en forma salvaje quizás ya no existirían porque es un animal de presa enorme con lo cual sería muy difícil que esquiven a los predadores pero gracias a que o a pesar por causa de que los domesticamos terminamos en una historia conjunta en la cual el caballo tuvo que ver con la explotación de la tierra la acumulación y la acumulación en exceso que en definitiva la creación la conquista de la época de la conquista la creación de los estados modernos y en definitiva el encauzamiento de todo ese proceso histórico en un capitalismo que ahora estamos en crisis y del cual hasta ahora es la única manera que encontramos de convivir y no sabemos cómo hacerlo de otra manera pero que no es sustentable así que algo del problema del caballo tiene que ver con esta imagen también en el libro hay tres textos el texto curatorial de Andrés Duprat cada portadilla de texto también pusimos referencias en este caso es una carta de Schiafino Schiafino fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes Andrés Duprat es el actual director del Museo Nacional de Bellas Artes y es que la carta de Schiafino o la nota de Schiafino habla de la vuelta del malón a la bándola el caso de Gabriel Georgi escritor también ensayista cordobés que vive en Nueva York esta es otra de las hermosas cosas que llegaron a mi correo también en este caso de la mano de Graciela que me cuenta ¿sabés que mi tío hacía caballos? y me manda esta maravillosa hoja de contabilidad con una con los cálculos muy parecidos a los que yo había hecho con Welch pero mucho más hermoso que lo que yo había hecho así que incluimos también este que aparte me pareció interesante son caballos nacidos en los 80 durante la dictadura no sé me dio como me causó mucha curiosidad pensar que le estaba pasando a los caballos entonces también y el tercer texto es de Pablo Martín Ruiz que que es un amigo de la infancia crítico literario y que hace rato que tengo conversaciones con él sobre mi trabajo y me interesa también su su rol como lector como acá está Manuel para este proceso en el caso de Pablo él descubrimos que cuando éramos chicos los dos tratábamos de resolver el problema del caballo que es un dilema ajedrecístico que consiste bueno como ustedes saben el ajedrez es un juego territorial que consiste en conquistar un territorio y el juego del caballo el problema del caballo es hay que transitar todo el el tablero tratando sin pasar por el mismo escaque dos veces conquistando todo el terreno entonces Pablo también como comentario al margen me mandó una foto de un dibujo que me pareció bellísimo de estas anotaciones que le hacía tratando de resolver eso así que a cada escritor le cupo un dibujo en el caso del texto de Pablo es interesante ayunarle de los contenidos el contenido del texto de Andrés habla más de en causa del problema del caballo desde el punto de vista historiográfico en el caso de Gabriel desde el punto de vista biopolítico y en el caso de Pablo lo que él hace es encontrar líneas genealógicas del proyecto en obra anterior mía bueno y una parte fundamental que la hicimos acá con la persona que tiene dos nombres es un ensayo fotográfico los días de montaje en Venecia fueron muy felices fueron alucinantes porque por primera vez en nueve meses después de nueve meses yo veía lo que había tenido solamente en la cabeza durante tanto tiempo aparte porque se generó una cultura de trabajo preciosa bailábamos todos los días estaba todo el mundo muy cansado pero nadie se quejaba por el contrario fue maravilloso y se terminaba cada día como teníamos un ascensor tijera yo me subía con Arthur ahí y hacíamos una vuelta por todo era como andar por una película entonces yo empecé a hacer fotos desde un punto de vista alto que me encantaron porque fue ver como ver mi mesa de trabajo en Brighton pero realizada en Venecia es decir como yo trabajo en cosas chicas veo todo desde arriba siempre entonces el libro incluye un ensayo fotográfico en el cual aparece algo así como un romance entre las esculturas y el espacio y que luego si quieren es un una toma vuelo de pájaro que se va hasta que el pájaro va aterrizando o sea lo que esto también es interesante es que le da al catálogo una función extra que no es solamente documentación sino que el lector va a acceder a puntos de vista que si no no excedería y acá se terminó hasta acá fue genial y de repente pasó esto y después si quieren no hablamos bueno le voy a entregar la palabra a Manuel bueno buenas tardes gracias por venir gracias a Claudia por invitarme ella me invitó para que yo contara una la lectura que hice y como a veces me cuesta a mí hacer caso yo voy a contar ahora la lectura que hice pero también voy a contar la lectura que no hice o sea voy a contar lo que escribí y también voy a contar lo que no escribí pero primero voy a contar lo que escribí que salió publicado en la revista Ramona hace una semana y media más o menos cuando fui a Venecia cuando fui al pabellón yo tenía dos voy a tratar de ser breve porque sé que todos la vinieron a escuchar a ella entonces soy consciente y voy a ser lo más breve posible para que después se pueda abrir el diálogo tenía dos ideas a partir de las entrevistas que había leído de ella acerca de su obra El problema del caballo que era primero la relación humano-animal o cultura-naturaleza y por otro lado la idea de la argentinidad o de la nación yo voy con eso transito la obra la recorro y cuando me pongo a pensar en la obra es decir a escribir me doy cuenta de que el problema del caballo lo primero que tengo que decir sobre el problema del caballo es que es un problema sin solución no es que tenemos un problema para resolver esto por supuesto lo digo y después si vos estás en desacuerdo me interrumpís es un problema sin solución no hay nada para resolver en el problema del caballo sino que más bien el problema del caballo es una apertura hacia la reflexión lo que nos permite es pensar no hay que solucionar algo esto es lo primero que aparece en el texto que escribí y lo segundo que aparece que era algo que yo tenía en la cabeza hacía mucho tiempo es una cita del escritor santafesino Juan José Saer que seguramente la mayoría que está acá conoce es una cita muy extensa pero yo voy a hacer solamente voy a referirme solamente a una parte que dice así esto es del concepto de ficción el libro de ensayo de Saer dice imaginar un caballo material y él se está refiriendo a tres escritores Claude Simón Faulkner y José Hernández imaginar un caballo material que tendrá en cada contexto no un sentido eterno y universal sino el que nace de ese contexto inesperado y nuevo yo tengo esta cita en la cabeza durante seis siete años por lo menos hasta que en algún momento aparece el problema del caballo y puedo usarla entonces leo una entrevista que le hacen a Claudia y ella dice que el contexto es la materia prima vos decís la historia la naturaleza el contexto podríamos decir es la materia prima de su trabajo y yo digo bueno justamente Saer está hablando de cómo tenemos que inventar un contexto para no repetir la fórmula que vendría a simbolizar un caballo eterno y universal sino que en cada contexto vamos a lograr un significado nuevo entonces lo que me propongo en el texto que escribí es generar contexto para el problema del caballo y hago una aclaración cuando hablo del contexto no me estoy desviando de hablar de la obra lo que estoy haciendo es justamente hablar de la obra porque si la obra para ella si la forma de trabajo para ella es que el contexto es la materia prima si yo me refiero al contexto estoy hablando netamente de la obra entonces propongo una serie de referencias que en principio me resultan ilimitadas porque empiezo a encontrar por todos lados referencias de caballo no solo argentinas tengamos en cuenta estas dos ideas que yo presenté al principio que son relación humano-animal y argentinidad o idea de nación o relato de nación entonces encuentro Tolstoy por ejemplo que se cae de un caballo y en el periodo de convalescencia se pone a escribir guerra y paz encuentro esto ya es más conocido para mí pero Nietzsche que en 1889 se abraza a un caballo y desde ahí nunca más puede obtener un pensamiento lúcido digamos porque lo internan en un psiquiátrico a partir de ese episodio que él ve a un cochero pegándole a un caballo y vuelvo a Saer retomo Saer en la famosa novela que es Nadie y Nada Nunca cuando aparecen caballos descuartizados de algún modo simbolizando lo que fue el terrorismo de Estado pero digo bueno tengo que poner un límite esto porque si yo sigo buscando referencias nunca me voy a no adentrar porque ya estoy adentro del problema del caballo pero por lo menos acercarme un poquito más a lo que a esas dos ideas que yo tenía en el principio entonces planteo tres la primera el caballo de Troya como el símbolo máximo de lo que es una historia de caballo un caballo que los troyanos creen que es símbolo de la victoria y se termina transformando en causa de la derrota después la pintura que vos mostraste la vuelta del malón que es la primera pintura genuinamente nacional así se presenta la obra de Lavalle como la primera pintura genuinamente nacional que es de 1892 pero paradójicamente es la primera pintura nacional que está representando un periodo anterior que es cuando la barbarie todavía no había sido aniquilada que es cuando todavía no habíamos no éramos una nación entonces eso a qué me remite bueno a un a un nombre que que mencionas a él en ese texto que es José Hernández el Martín Fierro el Martín Fierro necesariamente me lleva aunque sea anterior al Facundo y volvemos a la cuestión fundante en nuestro país que es civilización y barbarie entonces revisando el contexto advierto en principio que el problema del caballo es el problema después podemos discutirlo no esto es el problema del nacimiento de nuestra nación o sea de la nación argentina un problema que no tiene solución porque no hay nada que resolver si el problema es el nacimiento de nuestra nación pero sí hay que pensar revisar y en todo caso y si es posible reescribir porque el nacimiento de nuestra nación es un relato de nación pero no es solo eso porque vos acabas de mostrar la foto del 2001 que remite a un presente remite a un pasado mucho más próximo que ese nacimiento de la nación entonces me voy a un contexto histórico de nacimiento de nación pero es inevitable llegar hasta el 2001 y si llegamos al 2001 llegamos necesariamente hasta nuestros días por esas conexiones que todos sabemos que se pueden tejer entre el 2001 y el 2017 entonces yo detecto tres operaciones y después voy a pasar a la otra lectura detecto tres operaciones en fontes que están relacionadas a lo que propone SAER primero ella advierte un sentido a priori en el caballo claro yo digo lo que yo creo que vos haces pero a lo mejor no lo hiciste ¿no? vos decís detecta detecta un sentido a priori en el caballo o sea un caballo que está relacionado que su significación está relacionada al hombre a héroe a campo a patria ese sentido a priori ella se propone disolverlo ¿para qué? para construir uno nuevo para construir uno nuevo podríamos decir podría dar el ejemplo de por qué son blancas las esculturas que eso lo charlamos vos me habías contado algo pero yo lo menciono en el texto pero digo otra cosa también la idea de blanco todas las esculturas son blancas yo me remito ahí a una idea de Deleuze que dice que cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco no nos estamos enfrentando a una hoja vacía sino nos estamos enfrentando a una hoja completa y ese es el problema del escritor que lo que tiene que hacer es borrar es suprimir el contenido que ya está llena la hoja no que está vacía y a mí me parece que ese blanco que vos le das a las esculturas no es como digo en el texto no es lo primero sino que es lo segundo porque primero disuelve para después poder generar esa reescritura y voy a cerrar la lectura la primera lectura y después voy a la otra que es más breve con la conclusión que yo saco de este texto que la cito a ella primero que dice así esto lo voy a leer lo que busco dice Claudia con el problema del caballo es ofrecer perspectivas poéticas que perturben e interroguen al espectador sobre su lugar en el mundo y en la historia dice ella y yo digo intención que podría significar lo siguiente Fontes se propone en el problema del caballo provocar un corte una ruptura una dislocación un desconcierto en el espectador en el mundo que habita en el espectador en la historia que le contaron en la historia que el espectador se cuenta entonces aquello que el artista busca con su obra es lisa y llanamente generar un espacio de sensatez y ahora voy a decir por qué digo esto en medio del circuito vertiginoso e irracional del capital vos hablaste del capitalismo otra forma de decir circuito vertiginoso e irracional del capital es decir información que es capital en movimiento un espacio de sensatez que consistiría por ejemplo en preguntarse hasta dónde es posible el silencio hoy todo un acto político así termina el texto que remite al epígrafe que yo utilizo por eso me gustaba cerrar con eso al epígrafe de un filósofo francés que se llama Marcel Gauchet que dice para llevar a cabo algo sensato uno tiene que saber de dónde viene y a mí me parece fantástico eso porque no dice para hacer la revolución no para hacer algo sensato hoy eso es actual en el 2013 2014 saber de dónde viene y yo creo que en esta lectura en la primera lectura que yo hago está esta propuesta ahora bien cuando ella me invita a ¿lo digo? no, no sigo digo termino cuando ella me invita toda esta obsesión que ya la estábamos hablando antes que te toma que ves en todos lados problemas con caballo tremendo me manda el catálogo para poder preparar un poco con más fuente esta presentación yo estoy en Tarragona en Cataluña y cuando le doy al amigo que me aloja que se fue en octubre del 2001 de Argentina yo parece que cuento cosas que las armo a propósito pero son verdad después si alguien no las quiere creer que no las crea pero se fue en octubre del 2001 le pido que por favor me imprima y lo primero que me dice cuando ve una de las imágenes me dice el caballo blanco de San Martín que es lo que yo yo lo menciono eso en el texto y ahí a mí me dio la pauta de que bueno efectivamente la lectura que hice sobre la argentinidad funciona porque una persona que hace 15 años 16 años que ya no vive en Argentina lo primero que se le ocurre sabiendo que era del pabellón argentino es el caballo blanco de San Martín o sea el caballo blanco del padre de nuestra patria pero como el objetivo de ella era perturbar y yo traté de dejarme perturbar por la obra dije tengo que encontrar tengo que encontrar algo más y me propuse hacerle un cambio que espero que no lo sientas como una falta de respeto pero dije ¿qué pasa si cambiamos para analizar esta diferencia entre la argentinidad y la relación humano-animal estas dos lecturas ¿qué pasa si cambiamos el problema del caballo por el problema del camello? fuera de broma ¿no? el problema del camello que tiene una función parecida tiene una forma más allá de la joroba e incluso solamente lo separa una sílaba ¿no? caballo caballo camello yo lo que entiendo ahí es que se repite lo que podemos ver si hubiera una obra que se llama el problema del camello es la relación humano-animal claramente no argentina aunque aunque la primera referencia que se me ocurriría si una obra se llamara el problema del camello sería lo que Borges dice en el escritor argentino y la tradición nada menos de trabajo que es que la prueba de que el Corán es árabe es la ausencia de camello ¿no? entonces ahí como que empiezo a a a a orientarme un poquito más hacia la relación humano-animal este amigo que me está alojando que me aloja en Tarragona estábamos viendo una foto sobre nuestra juventud hace ya varios años y de pronto juro que es así no junta billete ni nada me muestra este billete yo reconozco obviamente a Saddam billete iraquí y veo los caballos ¿no? y yo digo me empiezo a preguntar ¿qué hubiera pasado si la instalación de Claudia se hubiera emplazado en el pabellón iraquí no sé si hay pabellón iraquí en el o si o si un visitante iraquí hubiera ido a la al pabellón argentino ¿no? o sea en principio lo que quiero decir con esto es que el contexto del lugar de emplazamiento ¿no? va a ser el que determine la interpretación porque el iraquí que vaya al pabellón argentino ¿qué le va a venir a su mente? el billete de 100 pesos que vos mostraste ¿lo mostraste? no lo mostré pero en el catálogo hay un billete de 100 pesos hay un billete de 100 pesos con la campaña del desierto y acá tenemos otro billete de otro país con caballos y con implicancias que yo desconozco no puedo decir nada más allá de que hay caballos ¿no? entonces lo que me permite valorar un poco esto esta situación de haber encontrado este billete es que más allá del contexto que se me va de las manos en cuanto a a Irak lo que parece mantenerse ya no es la argentinidad sino que la relación humano-animal que no voy a poder decir nada cuando hablamos de Irak ¿no? ¿qué pasa entonces y ya voy con esto voy cerrando ¿qué pasa entonces si busco otras referencias? ¿qué pasa si le doy una afiliación distinta al problema del caballo? si le presto atención a otra perspectiva o sea a una perspectiva más universal podríamos decir una palabra complicada más universal y no tan particular como sería la que dice antes con respecto a la argentinidad dos referencias encuentro la primera un micro relato de Augusto Monterroso que es un escritor hondureño ya falleció que dice así a pesar de lo que digan la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental razonaba los otros días el caballo todo el mundo sabe continuaba en su razonamiento que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de jinete justamente un jinete que está ausente en la obra el problema del caballo me parece que esta es una punta por más que no sea argentino que no sea un relato argentino ni un autor argentino me parece que que es una posibilidad de lectura aunque no aunque sino nos corremos de la argentinidad nos vamos al problema del animal al problema de la relación humano-animal y vemos que un autor hondureño está imaginando que el caballo imagina como Dios al jinete lo que en tu obra no aparece porque eso en uno de los textos no me acuerdo en cual se hace hincapié en que en esta falta o sea si no aparece si no aparece el jinete podríamos decir a partir de Monterroso lo que no aparece es un padre lo que no aparece es un dueño lo que no aparece es la patria lo que no aparece es Dios que es lo que dice Monterroso y por último y ahora sí con esto termino el último día en Tarragona ya enloquecido por la vuelta y por los caballos me estoy comprando el último libro y veo en los anaqueles una novedad de Emile Solá el escritor francés siglo XIX y fue así me enfrento al libro y digo estoy seguro que uno de los relatos se llamaba relato reunido relato corto no me acuerdo digo uno de los relatos va a tener va a tener en el título la palabra caballo obviamente que no es una posibilidad tan concreta lo abro y efectivamente había un texto que se llama que se titula el viejo caballo lo leo porque era una página eran relatos muy cortos muy cortos quedo fascinado cuando vuelvo a casa lo quiero buscar y no está porque una traducción que se hizo en abril del 2017 o sea no está traducido así que yo hice la traducción de 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 que de las palabras del caballo porque el cuento es el siguiente un señor un tipo va caminando por el campo un día lluvioso se encuentra con un caballo moribundo y el caballo le dice lo siguiente y voy a cerrar entonces con esto que es voy a cerrar con las palabras del caballo vamos a hacer hablar al caballo voy a morir mañana por eso puedo aliviar mi corazón esta noche yo dudo si seré capaz de suavizar el destino de mis hermanos pero al menos voy a comunicarte una verdad que es el fruto de una vida de caballo filósofo aquí está el trabajo enriquece a los hombres el trabajo conduce a los caballos al matadero hay una injusticia flagrante quiero creer que Dios les ha dado más inteligencia que a nosotros pero les dio esa inteligencia para que fueran felices mírame tus hermanos han abusado de mi fuerza los he atendido y sin embargo ellos fueron muy duros conmigo hoy mi pobre cuerpo clama venganza y aquí termina y no digan que somos bestias creadas para satisfacer los grandes placeres de los hombres somos sus hermanos hermanos de mente simple y algún día se darán cuenta del uso que han hecho de nosotros consientan entonces en darnos una muerte un poco más dulce ahí también bueno ¿quién quiere decir algo? la idea es abrir un poco si hay gente con preguntas como para obviamente no abarcamos todos los aspectos de nada así que que tenga preguntas dejamos una cosa lo bueno que tiene el catálogo es que los textos todos tienen un hilo común pero cada uno le va agregando una perspectiva más me parece que en ese sentido va a estar bueno que circule ¿no? Sí, sí, sí Como arquitecto quería preguntarte algunos aspectos técnicos de la obra Como arquitecto quería preguntarte algunos aspectos técnicos de la obra ¿cuál es el material que usaste? ¿y cómo fueron supongo que esa fantástica escultura habrá entrado por partes y habrá que haberla terminado y cómo fue el proceso técnico de montaje de la obra? El material de toda la escena es resina y polvo de mármol el polvo de mármol según como le da la luz y eso va cambiando durante el día porque decidí que no iba a oscurecer las ventanas a veces emite una luminiscencia que a mí me interesaba mucho la idea de que sea es un blanco mate super mate y la idea de elegir ese material es algo que quedó un poco o sea Manuel lo mencionó en un texto pero ahora no lo hicimos explícito pero te lo cuento la idea era a ver toda esta escena yo la vi en mi cabeza funcionaba como una aparición como algo que de alguna manera como dos temporalidades distintas la real del pabellón y algo que aparece desde una dimensión ficticia y atraviesa el pabellón de punta a punta y ese material aporta mucho a esa a esa apariencia esa sí y la otra cuestión de hacerlo blanco un poquito lo explicó Manuel pero era para mí ahí el contexto es lo que estaba cargado de sentido y había que hacer hablar al pabellón entonces quería crearse ese contraste que es bastante cruel entre las esculturas y los materiales y después lo otro técnico el caballo estuvo hecho en cinco partes que tienen unas conexiones que son un poco como de carpintería exacto como lo que mostré que es un un sistema que diseñó diseñaron entre Arthur y otro artista que se llama Simon Wilkins creo que es el apellido que era como realmente de relojería porque había que balancear el peso de la cola del caballo con el peso que con el peso de la chica si bien hay un agarre arriba no se podía colgar o sea el caballo en total pesa unos 900 kilos entonces el agarre algo de peso le saca pero no no está sosteniendo todo el caballo porque si no se vendría para abajo el pabellón peruano así que era todo una realmente es como un trabajo así que está mirame y no me toques se puede tocar y no pasa nada pero es muy delicado el cálculo que se hizo para que se esté así si se lo mira de costado es casi un arco perfecto de audio y a mí eso me interesa mucho que coincida porque soy yo soy artista pero me siento muy escultora yo entiendo el mundo en tres dimensiones y desde el punto de vista de los volúmenes de los pesos de cómo se distribuyen los pesos en el espacio porque entiendo así mi propio cuerpo para empezar entonces el hecho de que se haya logrado me parece una bella cuestión técnica Claudia para mí hay un punctum en el trabajo que tiene que ver es muy monumental o sea has logrado muy bien esta cuestión de la escala en el pabellón sin embargo no puedo dejar de preguntarme sobre la mirada de los dos personajes o sea la mujer se tapa los ojos y el niño el muchacho que está enislado está mirando una piedra pero muy ensimismado mirando un punto el problema de la mirada si podés decir algo sobre eso porque esta cosa de lo táctil es muy fuerte la mujer toca el muchacho toca la piedra y nosotros miramos y vemos mucho pero cómo es la mirada en ellos si eso es algo que vio Pablo Ruiz en su texto está súper lindo como lo explica él o sea que yo voy a hacer un papelón ahora pero si tenía claro que quería privilegiar lo táctil entonces hay algo de ensimismamiento obviamente la mujer está como concentrada lo que fuese y a la vez el único que puede ver la escena es el caballo que aparte los ojos del caballo es el único punto de todas que es un material diferente porque son de vidrio esmaltado y aparte la mujer está parada bueno a mí me interesa un montón el comportamiento animal desde chica leo obsesivamente sobre el comportamiento animal y como distintos modos de percepción generan distintas capacidades cognitivas en distintos animales y el caballo tiene un sistema de visión impresionante en el cual puede ver la realidad casi en 360 grados y esto es porque es una presa por antonomasia necesita tener esa información para poder salvarse entonces me gustaba que de alguna manera los ojos reflejan toda casi la perspectiva completa del pabellón en los ojos del caballo es el único que puede ver el pabellón pero tiene dos puntos ciegos que uno es la cola que es por donde entra lo que para mí es la entrada principal del espectador y el otro es donde está parada la mujer y un caballo no te deja que te acerques ahí a menos que te tenga mucha confianza si alguna vez estuvieron cerca de un caballo entonces hay una una situación ahí de alianza entre el hombre perdón entre el caballo y la mujer que creo que se potencia justamente porque ella no lo está mirando a la vez la expresión del caballo tiene o sea si bien un caballo se encabrita así cuando está asustado la expresión no es de terror está como en transición hacia una calma también sí y la mano esa agigantada tiene que ver con esto de reivindicar el sentido del tacto porque a mí me parece que hay ahí una una inteligencia un modo también cognitivo que que lo hemos tenido no hace tanto o sea que Occidente privilegie el sentido de la visión por sobre todos los otros sentidos es algo que sucedió en los últimos 200 años de historia pero no en toda la historia humana y en el caso del personaje que tiene la mano lo que está haciendo está ponderando tiene o sea tiene esta situación y el tipo tiene la roca en la mano pensando qué hacer con ella o qué hacer de ella qué pensar sí algo se me ocurre para ayudar a la reflexión a mí me interesa mucho la instalación colateral de la lluvia de rocas si bien el caballo es maravilloso y la niña también creo que en ese estallido que es muy violento me da a pensar que como este estallido que retumba y que explotó y está en partes todo diseminado me retrotraigo a a una implosión y después que nosotros venimos de una implosión o sea es lo que culmina un sistema pero me parece que también es el origen del nuevo y por eso me interesa mucho lo que acompaña al caballo porque en realidad es un ciclo el caballo se está asustando de algo o sea la causa de lo que está sintiendo el caballo es a la vez síntoma por eso está encerrado en eso y no puede salir y por eso la escena está congelada es decir por eso el tema de que las rocas hay un juego de temporalidades ahí otra vez el tema de que las rocas formen el caballo la silencio del caballo pero explotada que no sabe si sucedió antes o va a suceder o se anticipa y un poco lo que decís vos que la supervivencia del caballo es lo que lo porque esa forma de trabajar que tiene es lo que crea su propia prisión de algún modo por eso decís vos que como que está en el cerrado así se calmaras se acaba todo bueno claro pero un poco para mí esta cuestión del corte y de la descolocación en general no ya con el caballo que en todo caso vos propondrías con esto de la perturbación un corte porque la idea dentro de lo que sería lo que vivimos es que hay que avanzar que hay que superar que hay que progresar esa idea el famoso texto de Benjamin sobre el ángel del progreso sobre el progreso y la idea me parece que es como poner un hoy más que seguir avanzando es hacer un corte porque el avance conduce casi inevitablemente al abismo me parece Claudia yo por último quiero agradecerte la generosidad con que contás toda la cocina de la elaboración técnica del trabajo realmente te agradezco no y es para agradecer también aunque no están acá a los que contribuyeron porque Venecia viste te pone así abajo de la luz como que es un proyecto individual y se transforma en una cosa casi épica heroica pero en realidad es un proyecto colectivo en el cual un montón de gente tiene la generosidad de acompañarte con una cierta visión y bueno la inteligencia las diferentes inteligencias que necesitan confluir para que esto sea posible tiene que ver no solo con la cuestión creativa o conceptual intelectual sensorial sino también la cuestión técnica que es una que un tipo de inteligencia que también puede ser bella por ahí lo dijiste y como yo confieso haber llegado un poco tarde ¿qué tal? te reconozco por la voz no porque te pueda ver la pregunta es dijiste y lo vi en las imágenes todavía no lo vi personalmente a la obra pero los ojos del caballo son de vidrio y me preguntaba si en esa decisión había algo que tuviera que ver con la imaginería hispanoamericana te digo la verdad yo no opero de esa manera pero si soy muy curiosa con lo que aparece entonces no es que digo ah voy a hacer una cita pero se me plantó en la cabeza la idea de los ojos de vidrio y después me puse a buscar en la historia de la escultura y apareció eso justamente lo que vos explicás los ojos de vidrio que se usaban en la escultura y en la talla del siglo XVI XVII por ahí la talla de madera siempre me o sea a mí me encanta googlear soy adicta al google y entonces el proceso generalmente desaparece la imagen se instala es persistente y luego me pongo a ver qué lecturas tiene me pongo a leerla otra cosa que me pasó cuando el caballo el famoso caballo blanco que por supuesto la primera lectura es el caballero de San Martín porque aparte me gustan los chistes tontos pero también me puse a buscar cuando decidí el color de los ojos a mí siempre me intrigaron los animales albinos y generalmente los bueno me puse a buscar la historia del caballo albino que en realidad no existe no existe no existe un caballo mozigota perdón pero yo soy rener con estas cosas pero si me interesaba hay lo que se llama caballo albino es un caballo que es rosado de piel de pelaje blanco pero piel rosada el único lugar donde existen es en América y son descendientes de los caballos que llegaron a América es decir es como una deformación genética por el entrecruzamiento dentro del propio pool genético entonces esas cosas pasan ¿y ellos tienen ojos azules? eso digamos celestes a veces casi blancos hay toda una variante también pensé en los ojos de la bandera blanque celeste está bueno que los ojos sean celestes pero realmente cada cosa que hago después me pongo a investigar y la investigación confirma que sea la decisión pero no me voy a hacer la canchera y decir que lo investigué y después lo hice porque no es así y generalmente aparto de la intuición bueno gracias Clau ya que estoy al lado y aquí ¿cómo estás? hubo tantas referencias al caballo y algunas que hiciste vos en relación a las piedras ¿no? a mí inmediatamente cuando vi las piedras y vi la ausencia del hombre sobre el caballo pensé en el o sea no solamente en la abrumadora presencia de las piedras en la poesía hispanoamericana sino particularmente en una en un poema de Neruda cuando dice piedra en la piedra el hombre donde estuvo pensaba en ese poema de Neruda en relación a la imagen que me vino yo me enteré que había quedado seleccionada el primero de septiembre o 31 de agosto y la inauguración o sea todo el trabajo tenía que quedar terminado el 8 de de mayo ya dicen que mes vivo 8 de mayo ¿querés que diga? dale dale no, no porque estaba había leído una entrevista sobre el retrato reconstrucción del retrato de Pablo Míguez que me parece hay varias conexiones como las que traza Ruiz Ruiz las invasiones y varias cuestiones que en la Quindaga pero vos decís en la entrevista que ves la escultura de Pablo como un cuenco vacío que se va llenando de significado a medida que es visitado y en tanto es reconstruida por los visitantes es decir la escultura sigue activándose y me parece que eso va en consonancia con lo que yo había planteado de que el sentido no está o sea que el sentido vos no lo das desde el principio por supuesto que hay una cuestión con los desaparecidos ¿no? pero en retrato claro pero que hay algo que continuamente va transformándose y que ya vos lo lanzás de algún modo pero que que no que no controlás claro creo que eso nos pasa a todos los artistas pero bueno yo me quedé porque como veo varias conexiones en toda tu obra me parece que que vos lo digas puntualmente y que digamos que en el problema del caballo aparezca para mí una lectura muy similar bueno me parece que que son continuidades que vos después de eso no importa si la continuidad está o no si vos te la planteaste o no pero que uno puede detectar varias en todo lo que entre esos dos proyectos los dos son críticas a la idea de monumento también ¿no? eso creo que es lo más y los dos con estrategias casi opuestas en términos de escala porque el retrato de Pablo Migue si bien es una escala de uno en uno está puesto de una manera que se ve como mis porcelanas de este tamaño en el horizonte y en ese sentido es un antimonumento porque no es no se trata de conmemorar la vida de Pablo sino de de hacer un ejercicio de reconstrucción de desaparecido que cada cual tenga en su cabeza por eso la escultura está de espaldas al espectador en el caso de obviamente si bien la escala es monumental yo me niego a creer que este caballo es un monumento primero porque no está en un podio segundo porque está en una actitud que no no hay un solo monumento con un caballo así o sea es como que va en contra de toda la historia de la escultura ecuestra y creo que la idea de monumento se lleva terriblemente mal con la idea de compasión y creo que en los dos trabajos para mí el el hilo conductor entre esas dos obras es llevar al frente la idea de compasión bueno no sé qué digo más yo más la idea de c i i Gracias.